Hola demonios, un nuevo encuentro con un viejo amigo de este transitar por el camino de los misterios, como siempre digo, Miguel Ángel Pertierra, el director del podcast La Rueda del Misterio. Yo ya invito a que vayan a iVox y busquen el podcast La Rueda del Misterio, uno de los mejores podcasts sobre estos temas que hay hoy en día en iVox. Miguel estuvo con nosotros hace, ya no recuerdo, un mes o dos meses quizás, en una tertulia, así que por supuesto que también invito a los demonios a que busquen en el canal, en la parte de tertulia, una de las últimas que es la tertulia con Miguel Ángel, que es una tertulia imperdible. Y hoy lo volví a molestar, ya para abordar un tema muy puntual. Miguel Ángel es un médico, es licenciado en medicina y cirugía, tiene varias especialidades en neuropsicología, en inopsiclínica, es un experto universitario en trastorno bipolar, etcétera, 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 no sigo porque si no no terminaríamos más. También escribió libros que ya vamos a hablar de ellos y demás. Y hoy el tema que nos convoca son las experiencias cercanas a la muerte. Me interesaba mucho su visión de este tema, obviamente por su formación profesional al respecto. Miguel, muchísimas, pero muchísimas gracias nuevamente por estar acá en Demonios, gracias por tu tiempo, por tu muy muy buena predisposición, y bienvenido una vez más. Carlos Alberto, de verdad que para mí es todo un placer de nuevo volver a Demonios y bueno, compartir contigo, ya sea en tu canal, ya sea en el mío, tú sabes que la colaboración es mutua, con mucho gusto por parte de los dos, y bueno, hoy para hablar de uno de los temas que más me apasiona, experiencias cercanas a la muerte, que hay en esos momentos que, y estamos vivos y casi no hemos llegado ni a la muerte, pero tenemos atisbos de un lado y otro de esa puerta, de ese filo de la navaja que podemos creer hacia un lado o hacia otro. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿cuál es la definición profesional o técnica para decir si una persona está viva o muerta? ¿O hay una zona gris ahí que nunca queda claro si está viva o muerta? Muy buena pregunta, porque realmente antes se decía que una persona estaba muerta cuando tenía una parada cardíaca, después cardiorrespiratoria, después se hablaba del cese de actividad celular, después decía un holograma plano, después se decía que cuando estaba en un tiempo y no se podía reanimar, y bueno, hoy en día la verdad es que es complicado, lo complicado es decir cuando una persona ha muerto, ¿por qué? Recordemos que hace unos meses saltó a la noticia internacional que una mujer inglesa de treinta y tantos años, Audrey Marsh, pues sufrió un estado de congelación en los Pirineos, en una montaña al norte de la península ibérica, y tuvo seis horas en parada cardíaca, parada cardiorrespiratoria, muerta, podemos decir, si dijésemos con los criterios anteriores. Esa mujer fue calentada por un sistema llamado ECMO, un sistema de membrana, y volvió otra vez a la vida, por lo cual la definición es difícil, pero hay casos, el llamado fenómeno de Lázaro, donde la persona ha sido reanimada, se le han puesto todas las medicaciones, estamos hablando de hospitales de altísimo nivel, y, bueno, se le han dado por fallecida, y a los dos, tres, cinco, incluso veinte minutos, como describe autores como Lincoln, que fue el primero que publicó en 1982, esto que pareció una leyenda urbana, no sé decir que vuelven otra vez a la vida, no sé si resucitan o simplemente la vuelta a ese elemento que está ahí, y lo que más llama la atención, y a mí lo que me llama la atención, en el caso de Audrey Marsh, en el caso que cuenta el doctor Lincoln, ¿dónde está la conciencia en esos momentos? ¿La persona vuelve otra vez con su conciencia, con su ser, con su estar, con sus recuerdos, con sus vivencias? Pero hay muchos casos, como un autor llamado Heinz, del que ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, escribe un artículo para una revista de montañero suizo, donde habla de 30 montañeros que han subido traumatismos de muy diversos tipos, congelación, y que han tenido experiencias cercanas a la muerte, han visto experiencias muy diferentes a las que están aquí, y que después han podido relatarla, no solamente que hayan sido 30 personas que hayan tenido el accidente, sino de los muchísimos que tenían en aquella época accidentes, y que, bueno, que no es como ahora, que hay helicópteros, que hay equipos de salvamento, en aquella época eran, pues, no sé si existía el famoso perro San Bernardo con la botellita de coñal, no sé si ya estaría, pero bueno, es lo que aparece en toda la iconografía. Como digo, cuentan en, a finales de 1892, o hace muchísimos años, ya ese tema de la experiencia cercana a la muerte, en personas que han tenido congelación y paradas cardíacas. Entonces, ¿qué vive que es muerte? Pues, la verdad es que ya es difícil de definir. No es específicamente el tema, pero te voy a hacer esta pregunta media tangencial. ¿Es técnicamente posible o es teóricamente imposible que una persona, crionizar una persona, es decir, ponerla en un estado de congelamiento por siglos y siglos, como vemos en las películas de ciencia ficción, o el famoso mito, o no tan mito de Walt Disney, digamos? Bueno, lo de Walt Disney parece un mito. Le cortaron la cabeza, hay muchos lugares de crionización, donde la persona se crioniza el cuerpo, la cabeza, pensada que se pueda recuperar, y como hace o quiere hacer el multimillonario Schof, de después replantar o unir esa cabeza a un cuerpo joven. Hoy en día, hicimos precisamente para Cuarto Milenio un programa sobre la crionización y la criopreservación. No es lo mismo que la hipotermia que he comentado ahora, sino escoger una persona y enfriarla a bajas temperaturas, a temperaturas de ciento y pico grados bajo cero. El gran problema, y aunque le introducen un producto determinado, es la destrucción neuronal y la destrucción celular, lo que se llama la rotura celular, que realmente es el gran problema que puede suceder. Pero hoy, fíjate en lo que te digo, no con congelación, no con criopreservación, hay unos autores, entre ellos Konachev, que han descubierto un sistema llamado EPR. El sistema EPR lo que hace es coger una persona, enfriarla, producirle una parada cardíaca, operarla, ahora se está estudiando personas que han sufrido un disparo y que, bueno, no serían viables de otra forma, y después volverla a la vida. El tema de la criopreservación, la criogenización, quizás lo complicado es que la viabilidad neuronal, aunque hay un caso como el caso de Socarraz, un chavalito que viajó en el año 1969, en junio del 69, desde La Habana hasta Madrid, en un DC8, en el tren de aterrizaje del DC8, sufrió temperaturas de 50 grados bajo cero, por lo cual, más que una hipotermia, podríamos hablar de una congelación. Pues cuando llegó a Barajas, al aeropuerto de Madrid, decía que la ropa estaba prácticamente petrificada, iba con otro compañero que, bueno, falleció, nunca se encontró su cuerpo, y este muchacho en aquella época consiguió sobrevivir, en aquella época, estamos hablando del año 1969, no había ni el ECMO, ni había los aparatos de resucitación que pueden haber ahora, y, bueno, quizás sería un caso de congelación. Ahí también, fíjate, ya no en persona de criogenizaciones, pero sí congelaciones, como es el caso de una gatita que vive en Montana, la gatita Fluffly, en febrero del año pasado, de 2019, la cual aguantó temperaturas de una noche invernal en Montana, 15-20 grados bajo cero, y a la mañana siguiente sus dueños la encuentran, la llevan al veterinario, y con una serie de mantitas vuelve a la vida. El tema es que el sistema de criogenización lo que utiliza son una serie de productos que transforman lo que es la sangre, los fluidos, por ese producto. El problema es la cristalización y, bueno, esa destrucción neuronal y, sobre todo, la destrucción de las conexiones de las neuronas. Hoy y por hoy no se ha logrado a ninguna persona ni ningún animal volver o congelarlo y volverlo a la vida, pero no habría que descartar. La ciencia va dando avances a veces que a pequeños pasos, otras veces por necesidad, como ha ocurrido con esta persona que ha salido a la palestra, o de más, aunque no son muchas horas, no es la que más horas ha estado congelada. Hay un niño en Polonia con ocho horas en estado de congelación y hay hospitales como el de Tronson en Noruega, cuya experiencia en personas congeladas está en el círculo polar ártico, en el subártico y es muy grande. Entonces, yo creo que solamente nos queda esperar a los avances científicos y ver si en un momento determinado esa creogenización se puede realizar, a lo mejor no con esos productos, o, bueno, o posiblemente con algún tipo de trasplante, simplemente, pues, los avances van revolucionando la técnica pero van revolucionando también la medicina. Ya empezando a entrar de a poquito en el tema en sí, aquellas experiencias cercanas a la muerte, un poco la misma pregunta que hago cuando hablamos del fenómeno OVNI. ¿Cuál fue aquel primer caso, aquel primer hecho de experiencia cercana a la muerte que vos como profesional tuviste entre manos, por llamarlo de alguna forma? Pues, mira, más que el primer caso entre manos, fue el primer contacto, yo diría, impactante que tuve con la experiencia cercana a la muerte. Yo había leído libros de Raymond Moody, había leído los libros de Lisa de Kubler-Rod, principalmente, que, bueno, que fueron los más conocidos, aunque posiblemente haya otros como Haraldson Ossi, que después, posteriormente, he tenido ocasión de leer, pero, haciendo mi labor profesional, estamos hablando a las 3, las 4 de la mañana, después de hacer una intervención quirúrgica de urgencia, hay un lugar donde el staff quirúrgico, ya sea los cirujanos digestivos, ya sea los cirujanos plásticos, ya sea los cirujanos de tora, los torrinos, cualquiera, equipo de cirugía, pues, te va a tomarte un café, un vaso de leche, un pollo de pan o algo para reconfortar el cuerpo y ese estado de uso de glucosa que te remite a esa hora de madrugada. Y, bueno, en esos momentos de las 3, las 4 de la mañana, cuando yo creo que las cortapisas se destruyen, donde uno habla con el corazón más que con el cerebro, más que uno dice lo que sabe y sabe lo que dice, pero sin ese cortapisa social que muchas veces tienen. Empecé a escuchar una conversación donde cirujanos, enfermeros y auxiliares contaban casos de experiencias cercanas a la muerte. Yo recuerdo el caso de un cirujano que había rotado con él, cuando uno aprende una especialidad quirúrgica, pues, rota con distintas especialidades, de concomitante, ¿no? Pues este cirujano digestivo empezó a contar una serie de historias de personas que habían vuelto de ese otro lado y contaban su experiencia, su experiencia cercana a la muerte, que como podría decir Raymond Moody, donde contaban esa luz al final del túnel, ese verse desde arriba, ese desplazarse, ese contar la historia, eso que habría leído anteriormente el libro era una realidad, era una realidad y además era un entorno muy cercano, yo no me esperaba que ese entorno cercano. A partir de ahí, como te digo, como el que detona una bala o una explosión o cualquier otro elemento, me puse por curiosidad, una curiosidad científica a investigar si allí en ese hospital lo que mis compañeros contaban era más cercano todavía de lo que podía ocurrir. Y bueno, cuál fue mi sorpresa, que bueno, te podías encontrar y te encontrabas casos de experiencias cercanas a la muerte. Pregunta por ahí un poco infantil, todas las personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte, después, ¿relatan historias del famoso túnel o más o puede haber personas que volvieron de la muerte pero no recuerdan nada? Pues una muy buena pregunta porque hay que decir si todos lo recuerdan y por qué unos sí y otros no. Hay un estudio del cardiólogo Pisman Lomer, uno de los quizás investigadores más importantes sobre experiencias cercanas a la muerte que en 2001 publicó un estudio multihospitalario desarrollado durante 8 años en personas de experiencias cercanas a la muerte y lo que hace al igual que Grayson otro de los grandes investigadores de la experiencia cercana a la muerte hace una valoración de personas que han tenido paradas cardíacas frente a personas que han tenido paradas cardíacas y experiencias cercanas a la muerte y bueno, a mí no me gusta hablar de estadística porque evidentemente la estadística no dice que si cogemos a 100 personas una la van a tener otra, no, a lo mejor la tienen 100 y los 100 siguientes no la tienen pero en un grupo grande escogieron en el caso si estoy diciéndote de memoria el de Spiderman Lover creo que fueron 300 y pico personas pues aproximadamente el 18% de personas tuvieron experiencias cercanas a la muerte en el Grayson creo que fue algo así como el 21% alrededor del 20% una quinta parte de personas tiene esa experiencia cercana a la muerte pero dentro de experiencias cercanas a la muerte uno ven el túnel otro no lo ven otro ven a ser a un ser superior otro no lo ven otro pues pueden recordar su vida otros pueden incluso recordar elementos o circunstancias que se encuentran en su entorno es muy variopinta pero yo digo muchas veces que igual como ese islo de Ariadna que ocurrió cuando se fue a buscar a 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 pues como ese islo de Ariadna que te lleva toda la experiencia cercana a la muerte tiene ese islo que se unen y que cuando la investigas te das cuenta que tienen una unidad común digamos más allá del túnel como decís vos por ahí hay unos tienen un tipo de experiencia o ven ciertas cosas al túnel otros ven otras cosas como que están flotando sobre sobre el lugar o combinaciones de experiencias pero cuál sería la constante en cuanto a las personas digamos este 20% que vos mencionabas que pueden tener esas experiencias cercanas a la muerte hay alguna constante en las personas digamos en el tipo de persona en la formación cultural en la formación religiosa en el grupo sanguíneo no sé encontraron alguna constante mire te voy a responder un poco al revés cualquier persona de cualquier sexo de cualquier etnia de cualquier cultura de cualquier idiosincrasia de cualquier pensamiento religioso filosófico puede tener una experiencia cercana a la muerte yo muchas veces digo que cuando tú te levantas por la mañana o estás en un hospital o estás en cualquier lado nunca piensas que vas a tener una experiencia cercana a la muerte aparte de de esa experiencia cercana a la muerte lo único y se habla muy poco de ello lo único que une a a las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte es ese cambio vital que se produce esa eliminación del miedo a la muerte ese cambio de conciencia y es curioso porque ocurre en todo y cada uno de los otros hay personas que giran un 180 grados y hay personas que giran 30 grados pero el cambio vital que ya digo que muy pocas personas lo conocen ese cambio vital es muy importante es muy importante porque cambia incluso el nivel de valores el nivel de concepción de la vida y por supuesto de concepción de la muerte ya la muerte no es el final de la vida el final de todo sino es el principio de algo totalmente distinto a lo que tenemos diferente y que evidentemente lo que hace es transmutar a la persona yo creo que eso quizá es lo que une a todo y cada una de la experiencia cercana a la muerte te estaba escuchando y vos mencionabas el hecho de que en casi todos los casos de experiencia cercana a la muerte se produce en la persona posteriormente un cambio interno un cambio espiritual o una apertura o muchos otros temas que es lo que muchas veces ocurre con el fenómeno ovni cuando un testigo tiene un encuentro muy cercano con el fenómeno ovni muchas veces pasa esto ese cambio mental espiritual etc vos en algún momento llegaste a pensar a buscar algún punto de contacto entre las experiencias cercanas a la muerte y una faceta del fenómeno ovni que son las abducciones llegaste a buscar puntos en común o algún tipo de relación o es una pregunta demasiado divagante lo que sí ocurre y a mí me llama la atención ahora que lo estás comentando ese cambio de percepción cuando una persona sufre una serie de procesos en el caso que tú dices en el caso de una adopción en el caso de una experiencia ovni importante hablábamos aquí de el error del misterio de un caso y de hecho está en tu canal de un chico que que vio un caso de ovni de apellido pérez si no me recuerdo sí, sí, correcto efectivamente Juan Oscar Pérez no recuerdo mal ese cambio ocurre en las personas esa conexión que ocurre que es diferente a la que ocurre por ejemplo una persona que tiene un accidente de tráfico o una persona que tiene una enfermedad que puede cambiar o no cambiar que la vida la puede ver de una forma de otra que incluso hay personas que con una enfermedad pueden tener este cambio igual que en experiencia cercana a muerte o en el caso o incluso se pueden amargar por conozco personas que han tenido y se han salvado de una enfermedad muy grave y en vez de hacer un cambio positivo han hecho un cambio muy negativo en la lucha hacia todo el mundo falta de empatía vital desgraciadamente cuando la vida la ha dado otra oportunidad le ha dado un mazazo de la enfermedad pero ha dado una oportunidad vital para disfrutar de la vida en el caso de las adducciones como tú dices la persona tiene ese misintas ese cambio de tiempo le ha ocurrido algo que es difícil de recordar es verdad que yo he tenido ocasión de hacer personas que han tenido experiencias cercanas a muerte hipnosis yo tú lo has leído soy especialista en hipnosis clínica realizo hipnosis sobre todo en investigación terapéutica algunas veces pero sobre todo desde el punto de vista de la investigación porque yo creo que es una forma de entrar en la mente de la persona hace muy poquito también realizaba una para un programa de televisión en un en uno no en un estudio sino hubo que preparar a la persona en la casa se grabó el proceso de hipnosis y la persona como el que tira las fichas de dominó una detrás de la otra su mente así se abrió esos muros que existían se fueron abriendo porque esta persona le habían hecho una entrevista de un ahorro y pico y lo que contó la hipnosis que después nos reconoció que eran recuerdos reales bloqueados era recuerdo consciente bloqueado por lo cual en estos casos lo que sucede cuando una persona al igual que la adopción en una experiencia acerca de la muerte le realiza una hipnosis mucho más florido porque la socialización te produce bloqueos mentales esos bloqueos mentales hacen que no cuente muchas veces la cosa con una forma real y que tu mente está ahí la mente tus recuerdos están ahí muchas veces esos recuerdos no eres capaz de darlos a florecer en el caso de las adopciones y a pesar de que se han criticado adopciones y manipulaciones por hipnoterapeuta como ocurrió al caso de Betty Barney Hill que como tú bien conoces pero cuando un proceso hipnótico se realiza desde el punto de vista como te digo de investigación cuando se produce una inducción hipnótica no una manipulación hipnótica que desgraciadamente también ocurre aprendes muchas más cosas y esos detalles que están ahí que la persona después te lo reconoce que simplemente son esos detalles que a lo mejor se te han pasado pero detalles importantísimos incluso cosas nuevas que recuerdas pues evidentemente ahí podríamos hablar del paralelismo hablar de de la adopción del tema ovni que no se sabe la causa en este caso hablamos de de ese elemento que a todos nos va a llegar algún momento que es el fallecimiento el único que tenemos garantizado en nuestra vida podemos ser ricos podemos ser pobres guapos feos hombres mujeres de una etnia de otra pero el fallecimiento lo tenemos asegurado todo y cada uno de nosotros en ese reloj de arena que todos tenemos y que el último granito hace que nuestra vida termine pero en el caso del tema ovni hay algo que se desconoce y en este caso de experiencia del canal la muerte todavía se desconoce en muchas cosas yo creo que sobre todo la investigación es el elemento fundamental para poder conocer tanto uno como otro y el paralelismo yo diría que en nuestra mente en esos agujeros de la mente que a mí me gusta mucho decir está gran parte de nuestro conocimiento entre los elementos constantes en las descripciones que ya muchos conocen el famoso túnel la luz al final del túnel el estar flotando sobre el cuerpo sobre la camilla el que un ser del otro lado un ser querido algún abuelo algún pariente le diga que regrese etcétera etcétera son algunas cosas que se repiten si no en todos pero en muchos de los casos de encuentros cercanos con la muerte de experiencia cercana a la muerte ¿encontraste algún otro elemento en estos relatos que te haya llamado la atención que no sean los clásicos del túnel sino alguna otra cosa que te haya llamado la atención? a mí un elemento que me llama mucho la atención y que me ayuda a aportar la veracidad de esta experiencia son aquellos casos de que se cuenta algo diferente que aporta datos y afirmaciones que después podemos constatar hay casos donde la persona te describe una pinza determinada un material quirúrgico determinado que nunca han podido ver hay casos que ocurrió y yo lo lo tengo recogido sobre un caso de un paciente que está en la uvi dormido en un estado de coma un coma inducido donde no tiene sensorialidad donde la persona que me acompaña porque había que hacerle pues aquí en la zona cervical un agujerito para poder respirar mientras bueno su proceso se solventaba que por suerte se pudo solventar pues como digo la persona que me acompañaba pues se desmaya y cuando este paciente después de mucha historia la historia es muy larga él se despierta te pregunta pues como que como está esta persona que se ha desmayado dice bueno vale pues a lo mejor es casualidad o lo ha escuchado pero cuando esa historia en una convención en Madrid que es el centro de la península ibérica te dice o está leyendo un caso similar de una persona que no no quiere saber y ni quiere solamente quedar su o preguntar sobre una experiencia de gran muerte leyendo sobre un caso de Barcelona que está en los Pirineos cerca al noreste de la de la península ibérica te cuenta el mismo caso en vez de ser un compañero médico es un familiar tú dices algo está ocurriendo aquí son esas constataciones pues que realmente están ahí hay un caso que incluso como he comentado antes en ese artículo que Bismarck Lóbel publica del año 2001 y que está en acceso libre tanto en inglés como en español tanto en uno como en otro se puede leer y bueno yo lo resumo fácilmente este cardiólogo lo que recogiera personas pues con paradas cardíacas por problemas cardiológicos evidentemente pues la historia que cuenta es la siguiente una persona de 44 años pues entra en parada cardíaca en un cubículo que tenía le quitan la dentadura postiza para poder meterle un tubo de intubación que va desde la boca hasta la tráquea y bueno lo reanima esta persona pasa un tiempo en la UCI y a las dos semanas pasa a la planta médica de cardiología este hombre imaginaros 44 años no puede comer nada más que sopita puré y la persona pues estaba acostumbrada a comer con su dentadura pues resulta que va sale al rellano del pasillo porque ha visto o él cree reconocer a una de las personas que estuvieron en su reanimación pensamos que esta persona estaba en parada cardíaca por lo cual muerto en muerte clínica pues como digo le coge de la bata además lo cuenta tal así y le dice que lo recuerda a esta enfermera que estuvo en su reanimación y que la dentadura lo puso en lo que llamamos carro de parada que es un carro donde están tanto los aparatos de intubación como los aparatos de ventilación como las bombonas de oxígeno como el aparato respirador toda una maquinaria se encuentra ahí y todo está a la mano en medicina tiene que estar todo a la mano porque hay veces que en 30 segundos hay que hacer una intervención quirúrgica pues como digo tanto lo insiste y lo refiere así en el artículo que la enfermera va a donde dice este hombre que había dejado la dentadura postiza ¿cuál es la sorpresa? pues evidentemente este hombre dijo que la había visto posteriormente que la había visto mientras estaba en parada cardíaca imposible porque estaba muerto o estaba en muerte clínica pues cuando la sorpresa que encuentra la dentadura postiza elementos así lo que tú dices hay algo hay algo real hay algo real constatable y después si quieres te cuento algunas pruebas que estamos haciendo en conjunción con un neuroradiólogo con el doctor José Alonso sobre experiencia cercana a la muerte y convicción de la realidad a nivel científico con resonancia magnética dinámica pues como caso en este caso es la constatación de que en esa experiencia cercana a la muerte la conciencia supera al cuerpo está fuera del cuerpo y que tiene memoria la conciencia para saber pues como una pinza tribala por ejemplo como es que ocurre con una persona que se cae al suelo o se desmaya o como en este último caso la dentadura postiza como si hay muchísimos muchísimos casos que es lo que a mí quizás más me llama la atención muy interesante esto que dijiste al final y voy a tomarme de eso para hacerte la siguiente pregunta ¿cómo se investiga este tema la experiencia cercana a la muerte? porque en un principio parecería como el tema ovni digamos uno va detrás del suceso cuando ya pasó el suceso o sea uno va a hablar con la persona una vez que ya tuvo la experiencia y se le pueden hacer todas las preguntas estudios y demás pero la experiencia ya pasó hay alguna forma de siempre buscando el paralelismo con el tema ovni ¿no? hay alguna forma de forzar ya sé que no es muy ético lo que estoy preguntando ¿no? hay alguna forma de forzar esa situación para poder ser un estudio al momento de que se está produciendo ¿cómo se aborda? ¿cómo se investiga este tema más allá de los relatos? hay varios estudios como tú bien dices que recoger los casos que evidentemente son interesantes porque dan a conocer con la morfotipología de la experiencia acerca de la muerte diferentes e iguales a la vez en muchos elementos como digo con ese hilo de Ariadna todas son similares en muchos casos pero todas cada una diferente porque cada persona lo cuenta de una forma no es lo mismo vivirlo que contarlo pero sí hay varios tipos de investigaciones como tú dices por ejemplo mi mal lómez lo que preparó fue en ocho hospitales personas que tuviesen paradas cardíacas evidentemente lo que se ve en películas como línea mortal donde la persona le produce una parada cardíaca y después la revierten a la vida hoy en día no sería ético hacerlo pero sí sabemos que por ejemplo en unidades de cardiología van a entrar a lo largo del año X pacientes con paradas cardíacas van a entrar en paradas cardíacas por ejemplo hay un autor llamado Samparnia que en varios hospitales en Estados Unidos está realizando lo que se llama el proyecto AWARE y ahora realizará en 2020 dicen que van a salir los resultados del AWARE 2 donde lo que él intenta es personas que han tenido parada cardíaca valorar que es lo que ocurre en ese momento ver si hay una serie de ítems que pudiera ser por ejemplo en un techo de una habitación poner unas placas o en el techo de donde está la reanimación de poner unas placas con una serie de datos que esta persona cuando tuviese la experiencia cercana a muerte pudiese constatarlo esa es la idea y por ejemplo el estudio que te digo que estamos realizando el doctor José Alonso y yo en colaboración con otras muchísimas más personas son estudios muy complejos ya desde el punto de vista científico lo que estamos cogiendo son personas que tienen experiencia cercana a la muerte o han tenido experiencia cercana a la muerte y personas que no han tenido experiencia cercana a la muerte lo que se hace en un estudio lo que se llama casos controles y se le hace una resonancia magnética dinámica la resonancia magnética yo creo que no hay que explicarla la dinámica es aquella donde aparecen lugares en el cerebro con iluminaciones se ilumina el cerebro cuando uno piensa por ejemplo mover una mano el cerebro se ilumina cuando tú quieres coger el ratón del ordenador tu cerebro se ilumina también cuando tú piensas lo que comiste ayer tu cerebro ilumina una una parte y entonces lo que se hace aparte de una calibración son más o menos pues una dora dora y veinte en un aparato de resonancia magnética con muchísimos sensores lo que se hace es valorar principalmente por resumir tres elementos el primero es que la persona recuerde un evento real el que quiera pero un evento real por ejemplo esta conversación si fuese el ejemplo esta conversación que estamos realizando ahora es un evento real y la persona lo recuerde después por ejemplo otro evento pues que pudiera ser de cualquier otro tipo pero que sea imaginado por ejemplo no sé alguna persona que le gustase ir al polo norte al polo sur pensar cómo sería ese polo norte o polo sur o ir a un país o una zona donde nunca haya estado aunque la haya conocido en imagen hoy en día en un mundo genérico pero tu cerebro se ilumina de otra forma solo esos recuerdos vamos a decir ficticios no son recuerdos son esas fantasías esas creaciones cerebrales entonces diversas partes del cerebro se enciende y después lo que se le pide a la persona que recuerde su experiencia cercana a muerte y se compara con lo ficticio con lo real y la experiencia cercana a muerte bueno las conclusiones está ya a punto de publicarse un artículo científico las conclusiones que vienen a darse es que la persona entiende la experiencia cercana a muerte como algo real tu cerebro la entiende como real son recuerdos reales de la persona no es una ensoñación no es una invención no es una fabulación como ocurre en las personas que tienen trastorno de memoria que lo que intenta es rellenar hay procesos por ejemplo alcohólicos crónicos rellenan su historia con lo que se llama una enfermedad de bernicke-korsakoff o la falta de vitamina B o en personas que tienen déficit neurológico de demencia no, no, no tiene nada que ver tu cerebro funciona perfectamente por eso se hace una calibración previa ya digo son dos horas y pico de prueba y tu cerebro entiende que lo que tú has vivido es tan real por lo mejor como el vaso de agua que te has tomado hace dos horas después de tantas décadas que se está estudiando este tema a nivel global y tantas décadas que tú estás estudiando este tema si yo te pido ser lo más objetivo posible dejando de lado las creencias religiosas que cada uno puede tener o las diferentes tipos de creencias todas las evidencias que se han recolectado hasta ahora ¿qué nos muestran? ¿qué es lo que realmente pasa en ese momento? ¿hay evidencias para decir que hay un más allá? si yo tuviese que escoger con los datos que tenemos ahora mismo lo que se llama medicina basada en la evidencia yo creo que igual que tú sabes que una medicación cuando te la tomas la evidencia dice que te mejora de algo y no se ha hecho algún estudio o una planta uno sabe por ejemplo la manzanilla te mejora de un trastorno de molestias gástricas una cosa muy sencilla en este caso podríamos decir que la evidencia nos dice que hay algo distinto a esta vida que vivimos que ocurre en esos episodios de cercano a la muerte incluso en paradas cardíacas de ya un tiempo determinado decimos cercano a la muerte porque muchas de las personas incluso ocurren en hipotensiones severas o ocurren en casos de lipotimia ocurren en casos de anestesia de algún tipo ocurren en casos de traumatismo de pérdida de conciencia de coma donde esa amalgama de que nuestro cerebro no está en el despertar en el aware en ese despertar está en otro lugar totalmente distinto indica que hay algo ahí que hay algo ahí que tenemos la obligación de investigarlo de hecho ya muchísimas universidades muchísimos lugares de todo el mundo se están haciendo investigaciones para dar paso lo que pasa que todavía es muy complicado lo ideal que pudiésemos hacer lo que hablábamos de la película coger a alguien para hacer realizarle una parada cardíaca y ver que lo que ocurría en un laboratorio vuelvo a decir éticamente no es absolutamente nada correcto y no sería posible hoy en día garantizar que la persona pudiese volver a la vida y contarnos esa historia de lo que hay lo que sí es que poco a poco se van dando pasos muy importantes de la vida y de la muerte y el concepto es que después de esta vida hay algo totalmente distinto de hecho como te vuelvo a decir la persona que ha tenido que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte estamos convencidos que después de esta vida hay algo distinto evidentemente todavía y estoy diciendo fuera de toda religiosidad porque conozco también personas que se declaraban ateo agnóstico de todo tipo no voy a decir de todo tipo de religiosidad pero la persona se da cuenta de que hay algo algo y algo después de esta vida ya digo no tiene nada que ver con la religión sino algo totalmente distinto cada uno lo interpreta es como cuando uno ve por primera vez si yo a mi abuela que nació en el siglo XIX que falleció en los años 80 le diese un teléfono móvil me explicaría más o menos con sus palabras que es un teléfono móvil un smartphone me diría que es una cajita que tiene una pantallita como una televisión pero sin tubo que tiene colores que puede hablar como un teléfono daría similitudes algo así no ocurre con la experiencia cercana a la muerte lo que te das cuenta Carlos Alberto es que hay algo después de esta vida ya digo desde el punto de vista hay muchos científicos muchos médicos así lo estamos convencidos no es solo un tema de creencias sino de pruebas tendríamos que decir que hay algo y que lo que tenemos que decir que es lo que hay como exactamente igual que en el siglo XVIII sabían que las infecciones se producían por algo ya Aristóteles decía que posiblemente se eran unos microorganismos pero hasta que no se vio la primera vez en el microscopio no se constató que existían las bacterias posteriormente sabía que aparte de las bacterias había otra cosa que tendría que ser más pequeño que también producir infecciones pues eran los virus después de los virus salieron los priones y bueno y desgraciadamente pues posiblemente salgan más elementos pero el que no podamos saberlo no significa que no existe en este caso la evidencia nos dice que hay algo ahí la verdad es súper súper interesante escucharte ya esto lo comentamos la otra vez en la tertulia sobre este tema puntual de las experiencias cercanas a la muerte tú escribiste un libro que se llama La última puerta de experiencias cercanas a la muerte es de la editorial Oberon creo que tenías el libro ahí a la mano por favor mostrarlo por aquí anda el libro la muerte voy a intentar que se vea sin demasiado brillo la última puerta es un libro que se puede conseguir por internet entiendo resuminos que contiene ese libro pues son 29 experiencias de investigaciones que tuve la ocasión de realizar mientras bueno estaba trabajando estaba en la consulta en el hospital y son investigaciones de experiencias cercanas a la muerte las investigaciones propias que uno va recogiendo que uno va con mucho cariño después de tener posiblemente más de 50 casos tiene evidentemente no puede hacer un libro de uno de 500 páginas uno tiene que hay veces que resumir y son esas vivencias que a lo mejor se distribuyen 3, 4, 5, 6 páginas pero que a lo mejor han durado 7, 8, 10 años de investigación y uno tiene que hacer esa síntesis como digo yo este libro es una parte de mi de mi vida de mi investigación y también cuento algo muy personal dentro de él ya un poco para ir de a poco finalizando te voy a pedir como siempre un ejemplo un caso ya en la tertulia nos mencionaste un caso ahora estoy mencionando varios pero te voy a pedir un caso a ver si hay así un caso como el que te voy a pedir porque generalmente las experiencias cercanas a la muerte se relacionan o con gente adulta o muy mayor que por cual son naturales o por accidente o lo que sea han tenido una muerte o una experiencia cercana a la muerte pero hay relatos de personas muy jóvenes o de niños que han tenido ese tipo de experiencia sí evidentemente hay niños incluso yo te diría que que los niños son unos valoraciones de experiencias cercanas a la muerte son unos quizás los que pueden decir que no mentiría porque esa experiencia cercana a la muerte quizás sería la menos contaminada y hay muchos casos yo no he tenido la ocasión de entrevistar a ninguno pero Grayson por ejemplo si tiene ocasión de entrevistar a personas con experiencias cercanas a la muerte incluso Kenneth Ring investiga casos de experiencias cercanas a la muerte en ciego personas ciegas que han tenido ciegos de nacimiento que han tenido experiencias cercanas a la muerte y como en un momento determinado esas personas ciegas son capaces de describir lugares circunstancias elementos que evidentemente no estarían a la vista en el todo caso niños hay casos de niños donde bueno hablan de experiencias cercanas a la muerte hace unos años el caso de Tony Burpo que bueno con cierta polémica de que el padre era también un religioso era religioso tenía una congregación y el niño pues bueno cuenta una serie de historias lo llamativo de esa historia es que ve una hermana al igual que ocurre en otras ocasiones él ve una hermana que no sabía que que había nacido porque había sido un aborto que la madre había tenido espontáneo hay muchos casos de ese tipo a mí ya digo los niños me llaman la atención los ciegos evidentemente y todo cada uno de los casos pero digo cuando una persona ciega de nacimiento es capaz de explicarte las cosas y que bueno ellos no han tenido la ocasión de cuando entran en una habitación que desconocen no saben la disposición si no la tocan o la palpan pues el doctor Ring es capaz de o fue capaz de de bueno de recoger esos casos Grayson en el caso de niños evidentemente también ¿no? entonces hay muchísimo muchísimo estudio sobre experiencias cercanas a muerte y percepciones quizá nos perderíamos en el mare magnum de investigaciones pero lo que sí llama la atención es que todo y cada una de ellas te enseñan que bueno esta vida estamos aquí pero que hay algo muy diferente a esta vida una pregunta más mientras te escucho hablar me vienen surgiendo preguntas no me quiero extender pero quiero hacerte esta pregunta en muchos casos esta persona que tiene la experiencia cercana a muerte atravesa el famoso túnel y del otro lado se encuentra con alguien que básicamente le dice que no es su hora y que regrese etc etc en ese diálogo que se produce digamos con esta otra persona ¿has tenido casos donde hayan dejado algún mensaje que vaya más allá de lo personal o del clásico volver que no es tu hora? ¿han dicho algún mensaje algo relevante digamos para otras personas por ejemplo? Sí bueno casos hay muchísimo lo que tú estabas hablando y bueno igual que lo que tú estabas hablando casos de como Grayson o Kennery o Morse que también valoró a casos sobre experiencia cercana a la muerte en niños y que bueno hablan de personas que vienen incluso familiares que han fallecido y que ellos nunca han conocido que también ocurre hay casos yo te puedo contar yo creo que para evidencia o casos aunque tengo muchos más recogidos personas que a lo mejor pueden tener o tienen una lesión en este caso era una persona con un tumor aquí en la zona cervical un caso pues que prácticamente la resolución que iba a tener rápida era el fallecimiento de la persona estaba ingresado porque en aquellos tiempos no había la unidad de cuidados paliativos estamos hablando ya de hace muchos años y entonces lo que la persona estaba para darse radioterapia radioterapia lo que quita un poco la inflamación del tumor de ese tipo de tumor estamos hablando de hace muchísimos años y lo que hacía bueno por más o menos mantener a la persona ese tumor comprimía la carótida que es lo que produce cuando se comprime la carótida que la persona se desplome tengo una parada cardíaca que técnicamente puede ser relativamente fácil reanimarlo pues bueno en una de esas paradas cardíacas la persona que está me cuenta que ha tenido una experiencia acerca de la muerte que ha venido un hermano suyo y que le ha dicho que no va a fallecer bueno después de muchas cosas es una historia también más larga que no va a fallecer de ese tumor decimos un tumor inoperable un tumor que estaba abocado a llevar a la persona al fallecimiento cuál es te voy a decir la sorpresa médica de nuestra cuando esa persona empieza a mejorar se puede operar y hoy en día está como nosotros estamos ahora mismo perfectamente sin tumor has sobrevivido perfectamente a esa enfermedad y bueno y realmente te llama la atención como ese mensaje ese mensaje que te ha dado o que le ha dado ese familiar pues bueno ha hecho que que un mensaje positivo de vida y que se ha cumplido amigos siempre es un placer escucharlo a Miguel Ángel recordamos él es el director del podcast La Rueda del Misterio busquen en iVox La Rueda del Misterio suscriban a ese podcast que es uno de los reitero uno de los mejores podcast de misterios de la actualidad y también también desde hace muy poco tiempo tiene un canal en YouTube llamado Doctor Pertierra La Rueda del Misterio Doctor Pertierra La Rueda del Misterio busquen en YouTube un canal que recién está comenzando tiene todavía muy poquitos videos pero promete muchísimo así que busquen ese canal suscríbanse Miguel nuevamente muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo por tu muy buena predisposición te vamos a seguir molestando más adelante para seguir abordando muchos temas muchos relacionados con la medicina aprovechando tu profesión de hecho tenés un segundo libro que ya lo comentamos en la tertulia que se llama Milagros Médicos que ya vamos a va a ser tema de otro de otro video Miguel este es un libro que mencionamos antes La Última Puerta Experiencias Acercadas a Muerte como Milagros Médicos dijimos que se pueden comprar en internet me imagino que nada más esos típicos lugares de venta libros lo pueden conseguir es correcto ¿no? Sí los libros hoy en día con la globalización evidentemente por internet se pueden conseguir y bueno también para aquellos que quieran acercarse al programa que tú también participas de la Rueda del Misterio podcast que se emite en iVoz en iTunes y en otras plataformas y bueno como tú bien dices llevamos muy poquito tiempo también con otro canal de Youtube amigo hermano de demonios que es el canal Doctor Pertierra la Rueda del Misterio que bueno intentamos pues sacar informaciones de de esto que nos gusta a nosotros tema de misterio trato también tema científico evidentemente y bueno también algo que nos haga también pensar Miguel muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo a Argentina y como siempre digo que hay los micrófonos abiertos por si quieres agregar algo más pues nada darte las gracias molestar nunca molesta todo lo contrario tú sabes que cuadramos rápidamente las grabaciones ya sea en radio ya sea por internet por Youtube y que lo único que desearía que alguna vez pudiéramos hacerlo en persona que todavía sería más interesante y seguro muchísimo más plena así será seguramente en algún momento un fuerte abrazo 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 Gracias por ver el video.